Y sí, a Dios gracias a Virgen del Valle de toda la vida. Hace 48 años que comencé con el F7 Radio Tucumán, desde Santa María haciendo un programa para la capital de la Azúcar. Así es que pudimos transitar y hacer muchísimas cosas. Es larga la historia de contar, pero sintéticamente eso es lo que quería adelantarle. Bueno, a ver, don Miguel, ser locutor significa tener una responsabilidad a la hora de hablar frente a un micrófono. Bueno, la verdad que tuve la suerte de que me abrieran las puertas en el F7 Radio Tucumán y me enseñaron los grandes locutores nacionales e internacionales. Y de ese modo pude tener la oportunidad de estar con todos los presidentes desde la década del 82 hasta estos días. Así que eso me dio la apertura para poder hacer tantas y tantas cosas y de hacer la publicidad y crear los sponsors que yo necesitaba y que necesitaba Santa María. Bueno, don Miguel pasó también por mucho, ¿no? De la avanza de la tecnología en sus tiempos, la grabadora, otra tecnología, hoy diferente, ¿no? Pasó mucha historia en usted. Y sí, tenemos alrededor de 700 casés grabados de hace tantos años, toda la trayectoria. Tuve la desgracia de que ustedes saben, se me cayó mi casa y allí se trapó mucho de la historia de Santa María. Pero bueno, sigo y tengo el grabador que supe tener y también los casés, algo así como 700, 800 casés que todavía los tengo. ¿Y se acuerda de sus primeros pasos cuando comenzó con esto de la radio? ¿Qué es lo que le llevó a meterse en el medio? Bueno, la inquietud de querer que nuestro Santa María pudiera conocerse. De ese modo me llegué a LV7 Radio Tucumán, a LV12 Radio Independencia Tucumán, que está uno en la calle Mendoza LV7 y a la vueltita en la río Lava 120 está LV12. Así que podía transitar en las dos emisoras. Ellos me abrieron la puerta y ellos me dieron nacimiento para que pudiera yo estudiar en diferentes lugares, como también la hice estudiar a mi esposa, que es una técnica operadora recibida en Sanio Bertré. Así que me da alegría inmensa poder hacer todas estas cosas. Bueno, y acá en Santa María cuando empezaron a llegar las radios en principio, los medios, digo, ¿también pudo trabajar en todas las radios? Sí, a Dios gracias, sí, desde que ha comenzado a instalarse la radio porque yo ya tenía mi trayectoria con Tucumán, así que no ha sido difícil insertarme en una y en otra emisora. A veces por cuestiones políticas, de colores políticos, se han hecho muchas cosas. Pero lo principal, Sebastián, es de que pudimos hacer un periodismo para contar todo lo de Santa María. Paso a paso podemos hacer porque horas podemos estar trabajando. Bien, Domingali, por último, para aquellos jóvenes que quieran meterse en esto de los medios de comunicación, ¿qué decirles a ellos? Bueno, jóvenes que se animen, que estudien, que estudien porque ahora hay que estudiar, hay que tener el título de doctor como creo que tiene Sebastián, si mal no recuerdo. Que tuve la suerte también en sus comienzos de que pudiera llegar a mi persona para que yo le indicara alguna cosa. Y así, caballeros, tengo la suerte de eso, de haber hecho muchos jóvenes, tanto en radio, en televisión, porque tuve muchos años también en televisión, tanto en este canal como en el canal de la municipalidad. Muchísimas gracias y feliz día. Lo vivo para ustedes, suerte y será hasta cada momento, cuando me gusten, acá estamos.